¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Yande y estamos aquí en un nuevo vídeo de pinturillo. Es así, el día de hoy vuelvo a traer pinturillo al canal. Estamos aquí junto a Wieta, soy yo, está Kawai, Buenaslos y Oerixian. Que no los conozco, son personas random que han salido en el juego. Y pues nada, me vine aquí un poquito a dibujar y a ver qué tal me salen los dibujos, que siempre dibujo una caca, siempre dibujo una mierda. Y a ver, está dibujando esta persona y no sé qué es lo que está dibujando, ¿vale? Es una casa, no, es un hospital, un hostal. ¿Hospital? No, creo que no escribió hospital, ¿no? Hospital, no me digas que me la ganaron, me la ganaron chaval, yo estaba escribiendo hospital. ¿Qué tal? Bueno, qué mal, qué mal, esa me la ganaron, me la pude haber ganado yo antes, pero me la quitaron, esa me la quitaron. Bueno, pero no hay problema. A ver si en la próxima pues puedo sacar algo, a ver. Esto es como una pata, ¿verdad? O un embudo, vale. Le está saliendo agua por ahí. Esto es una pluma, un lapicero, un bolígrafo. Un bolígrafo puede ser. No, es un bolígrafo. Tiene un corazón. ¿Qué pudiera ser? También con algo azul ahí y un corazón en medio. Que no tengo idea. No me está llegando nada a la mente. A ver. Latidos. Palpitar. No, lápiz. Pincel. Un pincel. No. Lapicero. Es un lapicero. Lapiceros. Vale, es un plural. No, no era en plural, no. Mira, y yo ya había puesto que bolígrafo. Yo dije lapicero, sí, lo dije. Creo que lo dije antes. Escribí bolígrafo, pero yo dije tal vez y no es la palabra. Pero sí ha sido lapicero. Bueno, voy a dibujar una hoja. Voy a hacerlo más fácil. Y voy a dibujarla de dos formas. Voy a dibujar, pues, una típica hoja de un libro, ¿vale? Que es una típica hoja. Y ya, tal y que está. Y la típica hoja de un árbol. Que ya con esto ya, si no adivinan esto, ya es porque ya, la verdad, ya no sé qué hacen con su vida. Ya esto que esto es muy fácil, ¿no? Vamos a dibujar, pues, yo que sé. Por aquí las, como las estas de la hoja. Vale, ya está. Es que no tiene, no me ha tocado algo tan difícil. Vamos a como hacerle así como unas rayitas por aquí. Vale, y ya está. O es esto. Vale, lo consiguieron adivinar bien, perfecto. Porque, a ver, fue una mierda de dibujo, pero se entendía que era lo importante. Vale, ya empezó a dibujar. Ahora sí, se empieza a ver un oso. Vale, un oso. Bien, bien, bien. No sé ni cómo lo vi, no sé ni cómo lo vi. Pero, como me hizo la zileta, así como le dibujó la orejita, lo consigue adivinar. Vale, ha sido un oso. Ahí ya le perdió la forma, ya te digo yo. No, todavía tiene como la forma. Pero pasa que ese círculo que se lo hizo como en un cachete, ya como que lo dañó. O le afectó en cuanto al dibujo. Yo lo estoy entendiendo, sí. Parece Winnie Pooh también, por cierto. Pero yo creo que lo complicó con el círculo que le hizo en un manital, arruga y pelirrojo. Vamos a dibujar un pelirrojo, ¿vale? Típico pelirrojo, ¿vale? Vale, creo que les va a costar adivinar ya porque no van a saber lo que voy a hacer. Vale, voy a explayarme un poquito, ¿vale? Los ojitos por aquí. Y esto por aquí, ¿vale? Me va a salir aquí una persona muy bien. Y con esta posibilidad le dibujo lo que es el pelirrojito, ¿vale? Es un pelirrojo aquí de toda la vida. Esto no es una corona por si acaso. Es un pelirrojo, ¿vale? Y las orejitas por aquí. Las orejitas por aquí. Y aquí vamos a dibujar. Voy a ver si le puedo dibujar una camisita. A mí que no estaría mal. Bujarle una camisita para que se vea más cool el muchachín. Vale, pelirrojo, sí. Ah, vale, es que es con dos R. Vale, es con dos R. Como yo vi aquí que había puesto pelirrojo. Pero es con dos R, ¿vale? El muchachito por aquí. A ver, los brazos no voy a dedicarme a dibujar los brazos. Voy a señalar ya aquí el pelito este. Que es lo que tienen que adivinar. Vale, es el pelito a la persona. Una araña. Telearaña. Telearaña, ¿verdad? Es una telearaña, chaval, ¿no? No, telearañas. No, ¿qué es? Tele... ¿Cómo se escribe con H? No. Tele... Es una telearaña, telearaña. Que sé, no me sale. Nada, que le den a esa mierda. Que yo que sé cómo se escribe. Telearaña. Telearaña, telaraña, telaraña. No sé escribir, telaraña. Es que yo lo digo, telaraña, ¿no? Pero es telaraña. Es de tela y de araña. Es la tela de araña y de araña, chaval. Qué pendejo, qué tonto. Toda mi vida creí que se le decía a telaraña. No, estoy... Estoy mal. Estoy mal. Tendré que ir de nuevo a estudiar porque... Porque sí. Porque sí. Estoy mal. Mi diccionario está pes... Tomate, no. Una fresa. Una fresa de toda la vida, chaval. Ay, al final me voy a quedar con ese segundo puesto. No más. Me sale... Nada. No, no la consigo adivinar. No consigo adivinarla ya a la primera. Y no sé, ya mi cerebro parece que... Ya dijo... Ya se dio por vencido. Con esa telearaña. Al parecer me he dado ya por vencido con la telearaña. Vamos a ver ahora que va a dibujar el siguiente. Es el problema cuando se unen muchas personas que la partida se hace muy larga. Y lo que genera que el video también sea muy largo. Yo no quería un video tan largo. Es lo que lleva adentro por lo que está mostrando. Pues material. Tierra. Arena. El... Ladrillos. No. Nada. Ya. Nada. Ya. Vagoneta. Una vagoneta. Eso no es una vagoneta. ¿Qué haces? Una vagoneta. Una vagoneta es de un ferrocarril. Yo que sé. O de un tren. Ay, pues nada. Cortijo. Un piojo. Marea. Vamos a dibujar. Un piojo. Un piojo. ¿Por qué sí? Porque aquí está una niña. Vamos a dibujar a una niñita por aquí. Vale. Que va a estar tal y que así. Con la carita triste. Y vamos a dibujarles unas lágrimas por aquí. Porque sí. Vale. Y ahora vamos a dibujarles tal y que el pelo. Así, ¿vale? Así el pelo. Para que pueda yo tal y que dibujarles los piojitos. Por aquí van a ser de rojo así. Así unos piojitos que tiene por aquí. Vale. Y aquí en grande voy a como dibujar al piojo, ¿vale? Que va a ser como así. Que tiene las patitas. El piojo. Que va a ser el piojo que esté tal y que así. Yo creo que estoy asemejando lo que es, ¿verdad? Es lo que tiene aquí. Que son piojitos. Tiene piojitos. Tiene piojitos. Tiene piojitos. Tiene piojitos. Vale. Yo creo que lo asemejé, ¿verdad? Es este bicho de aquí. Está aquí. Vamos a ver si le hago con la brocha más grande. Vale. Que es este piojito que está aquí. Ya. Lo adivinaron, ¿eh? Es fácil. Chaval. Es que... Es fácil. Lo adivinó por treinta. El Uar Sian. No eras tú el que yo quería que lo adivinara primero. Bueno, lo adivinó segundo, pero... Pero bueno, al final, ahí estaba. Vale. Va a dibujar ahora el siguiente. Que no voy a pronunciar su nombre. A ver. ¿Cómo se llama esto del pintor? No me llega a la mente esto del pintor. Ya, lo sé. Paleta. No es la paleta. Es esto del pintor. No me llega, no me llega a la mente todavía. Esto del pintor. ¿Cómo se llama? ¿Dónde pone los colores y eso? Dibujar. Capa. No sé. Colorear. Va a poner un color encima de otro, ¿no? Recoger, agarrar, tomar. Canicas. Chaval, canicas, canicas. Uy, veintisiete puntos me saqué ahí. Por favor, por favor. Que no lo adivinen. O si cans, que no lo adivinen. Por favor. Porque le llevo un punto adelante. ¿Qué hijo de su madre lo adivinó? Lo adivinó, lo adivinó. Vale. Ya solamente quedan dos personas más. Y necesito llevarme ese puesto. Por favor. Que alguien me dé ese puesto. Se los estoy rodando. Vale. Queda Wieta todavía que va a dibujar. Y Kawai. Kawai. Yo creo que era el anterior y se volvió a meter en otra cuenta. A ver. Por favor, Wieta. Dame, 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 dame la victoria. Dame la victoria. Por favor. Vale, vale, vale. Wieta. Que si soy, soy tuano, ya lo dije, pues saca 60 puntos, pues me gana. Es un plato, no una vajilla. No, no es una vajilla. Vale, es un bote, es un barco, es un yate. No, navegar, veleros, botes, barcos, yates, canoas, canoas. Canoas no es, canoas. Es, es, que puede ser, gondola, no, ya ni idea, gondola, no, ni idea, ni idea, chaval. Gondola, ya puse lo otro que se le había puesto con la gel, adivinaba el, ursicans. Uy, por favor, no te vayas Kawai y dame la victoria. Me saqué un segundo puesto, qué triste. Me sentí a adivinarla. Por favor, por favor. Tomatito, tomatito, yo qué sé. No, no seas mala, kawaii. Vamos a victoria. Ay, no es tomate. To-ma-tero. To-ma-tes. Ay. Uy, uy, por favor, por favor, por favor, que ursicans no la adivine, que ursicans no la adivine. Por favor, que resten, que resten, que es tomates. Era un plural y yo estaba apuniendo de este nante, tomate. Uy, le faltó una S, le faltó una S todavía. Creo que se la gané, se la gané, se la gané, ¿verdad? Se la gané. Victorica, se la gané. Bien, 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 bien. Gracias, gracias, kawaii. Te amo, kawaii, te amo. Te amo, mujer, te amo. No sé si es mujer o hombre, pero ya la estoy amando. Creo que la gané, creo que la gané, la gané, la gané, ¿verdad? La gané con mis dibujos de mierda, pero... ¡No! Se acaba de unir uno más. No, pero creo que ya no le da, creo que ya no le da. Por favor. Ay, señores, hemos ganado esta victórica. Uy, estoy sudando. Me ha costado, me ha costado, lo sé. Gracias, kawaii. Kawaii, te amo, pongámosle, te amo. Y eso sería todo, chicos. Ya digo, me costó, estoy sudando. Ha sido uno de los episodios que más me ha costado hacer. Uy, que ya estoy tirando todo. De los nervios y todo, de la emoción que he ganado. Dibujando y todo eso. Y espero los dibujos que haya hecho hayan quedado muy bien. Este video ha quedado muy largo, pero lo siento mucho. Han habido muchos dibujos y también con mis dibujos de mierda también. Lo que me quitó punto fue el hospital. Todavía te tengo aquí en la mente de hospital que me hiciste casi meses perder. Y eso sería todo por el episodio de hoy. Espero os haya gustado. Espero que se hayan divertido conmigo en este nuevo videito de Pinturillo. Sin nada más que decir, me despido. Adiós.